¿Qué es el libro favorito? Los enseño todos, cuentos y novelas, ensayos y biografías, filosóficos y de texto, para niños y adolescentes, para sabios e intransigentes. Así que yo elijo cientos de ellos. Erase una vez unas señas a las que les encantaba contar cuentos. El grúfalo. ¿Cómo es el grúfalo? Que no lo sé. Pues un grúfalo es un grúfalo, te lo diré. Sus ojos son grandes como dos naranjas y su lengua es negra y muy alargada. Y tiene el lomo lleno de espinas moradas. ¿Ya has quedado con él? Sí, precisamente en el lago, en su orilla. Mi libro favorito, además del monstruo de colores. Hay un cuento que me trajo un día el viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir, donde las hadas existen. Y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores, mi jardín. Surcan flores de colores, mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos, y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Hay un cuento que contaban las abuelas, que te puedo contar, para que puedas dormir, donde la maldad se paga, y siempre ganan los buenos, y es así. Los que sueñan son felices hasta el fin, los que sueñan son felices hasta el fin. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos, y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y colorín colorete por la chimenea sale un... ¡Colete! Hola chicos, es el día del libro, y os traigo hoy uno que a mí me gusta mucho. Se llama Diario de una abuela de verano, y es de una abuela que se lleva a todos sus nietos al campo, en verano, de vacaciones. Y también me gusta, porque los libros, además de la historia que nos cuentan, tienen su historia. Y este se le regaló mi padre a mi madre, y a mí me gusta mucho. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!